La ciudad va a empezar aproximadamente 666 Fue muy rico de la ciudad Fue muy rico de la ciudad Ya voy a llegar a la ciudad Está ahí en miость Y ahora voy a llegar a la ciudad Y ahora voy a llegar a la ciudad Es una detencción por sus jerreglos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.